para la liguilla. Es muy complicado. Así es, una patada, pero bueno, estamos viendo imágenes de Mateus Uribe, una... Se confirmó ayer su salida al Porto. Así es. Un jugador que fue largo, largo. Exacto. Dos mil dólares, bien. Oye, pero ¿Sabes qué me llamó la atención? Que no fue la despedida como con Agustín y como con Exo. Así es, sí. Aquí se fue con un perfil más bajo. Tranquilito, calladito. De repente ya no dijo nada. De hecho, habían dicho que era otra hora la salida, ya sabes, la aplicaron un poquito. Bueno, Mateus así era, se fue, se fue, o más bien enmudeció cuando llegó al al aeropuerto, pero bueno, finalmente ya está, cumplió su deseo, y tenemos palabras, sus primeras palabras, porque ya se puso. Sí, es porque se habló en Portugal. Ya, pero ya con la playera del Porto. Me parece perfecto, lo escuchamos. Vamos a escuchar algo de lo que dijo Mateus Uribe, puesto con la playera del Porto. Hola, soy Mateus Uribe, soy muy contento de llegar a Porto, muy agradecido por esta oportunidad, y bueno, espero estar a la altura de lo que representó este gran club. Un abrazo. Bueno, ahí están las palabras de Mateus Uribe, feliz y contento, agradecido. Incluso las Águilas de la América mostraron un video el fin de semana de lo que fue todo su palmarés. Él ya sabía, Moni, desde la Copa América, que se iba a ir. Entonces, creo que la misión ahora para las Águilas de la América es buscar paulatinamente los refuerzos. Ahora, tienen un trabajo. ¿Cuál es la prioridad? Yo creo que la portería. ¿La portería? ¿Te gustó lo que hizo Oscar Jiménez? Sí, me gustó lo que hizo Oscar Jiménez, pero por ahí al principio está un poco nervioso, necesita tiempo. Normal, ¿no? Sí, pero creo que para las exigencias del americanismo, para la exigencia del plantel, creo que necesitas un portero, y el único portero que ya sabemos quién es que puede cubrir, y sobre todo sobrepasar el hueco que deja Marchesin, se llama Guillermo Ochoa, que está cerca, sigue las negociaciones, pero por el momento están ahí. Entonces, yo creo que esta semana se puede decidir, entre miércoles o viernes, se puede decidir, y mira, Moni, te voy a presentar una gráfica de lo que hablábamos hace ratito. Lo que me decías, a ver. De lo que es, ha sido el América cuando fue campeón a la América, que es ahora, y son muchísimas, muchísimas bajas las que ya no tienen.